Me da mucho gusto estar aquí en Mochitlán nuevamente. Como ustedes saben, mi padre nació en Mochitlán. Mi abuela era originaria de este lugar, María Bello Cuevas. Quiero saludar al presidente municipal, a Giovanni Jiménez Mendoza, presidente municipal, y saludar también a todos los integrantes del Cabildo, a todos los regidores, regidoras, y la síndica también. ¿Quién es la síndica? Muy bien, la síndica. Y a toda la población, a todos los expresidentes municipales que nos acompañan. Muchas gracias. Quiero saludar también a varios que están aquí, que son mis familiares. Son familiares míos, familiares por lo bello, el apellido Bello, el apellido Cuevas, y bueno, muchos apellidos que están entrelazados con nosotros. Quiero comentarles que mi papá siempre, mi abuela, mi abuelita, que vivió en Chilpancingo los últimos años, me platicaba cómo es que se casó con mi abuelo. Mi abuelo, originario de Tisla, Pablo Astudillo Alcaraz, venía aquí a comprar ganado y algunas otras cosas que se producían aquí en Mochitlán. Que como ustedes saben, en el territorio de este lugar había muchas huertas. Huertas de coco y huertas de otros productos que también se dan y se daban aquí. Y entonces mi abuelo vino y conoció a mi abuela, que era hija de una de las personas que le vendían ganado a mi abuelo. Mi abuelo era un joven de Tisla, que se casó con mi abuela y de ahí nació mi papá, hijo mayor Héctor Astudillo Bello. Que siempre que veníamos a Mochitlán, siempre lo veía con gran emoción, de estar en el lugar en donde él nació. Y durante varios meses o varios tiempos, él estuvo aquí con mi abuela. Me platicaba mucho de que en medio de las calles, que todavía yo los vi, pasaba el agua. Seguramente muchos de ustedes se acuerdan. En medio de las calles transitaba el agua que bajaba de las partes altas. Este era un lugar donde había mucha agua. Mucha agua, lo recuerdo muy bien. Yo lo llegué a ver y vine aquí y puedo recordar muchos lugares que visitaba con mi padre de familiares. A todos y cada uno de ustedes, les saludo con afecto y con respeto. El gobernador tiene raíces fuertes en este pueblo. Y uno, el ser humano, lo que menos puede hacer es olvidar sus raíces. Yo tengo mis raíces aquí en Mochitlán, tengo mis raíces en Tisla y tengo mis raíces en Chilpancingo. Soy un auténtico guerrerense de la zona centro. Mi sangre está compuesta por familias de Mochitlán, familias de Tisla y familias de Chilpancingo. Ese soy. Así. Soy de la zona centro. Por eso, le decía hace un momento al presidente municipal, a Giovanni, de la canción esta de Caminos de Chilpancingo, ¿no? Que empieza, ¿cómo se llama? Camino de mis amores. Que dice, de Mochitlán las palmeras, ¿no? ¿Qué más? Se mira en la lejanía. Se mira en la lejanía. Se mira en la lejanía. ¿Qué más? Por llegar a sus huertos tiene sed el alma mía. Por llegar a sus huertos tiene sed el alma mía. Ahí viene el nombre de Mochitlán en esa canción que es de Pancho Padilla, ¿verdad? Pancho Padilla, que hizo otra canción entre las varias que hizo, una canción que para mí es el segundo himno guerrerense, que dice, viva guerrero, señoras y señores, y quítese el sombrero cuando lo oigan nombrar. Nido de águilas surianas, soldado de mi patria, orgullo nacional. Nada más. Me da mucho gusto que hoy traemos estufas, que hoy traemos cuartos. La verdad, presidente, pues venimos a echar la casa por la ventana. ¿Verdad? Quiero expresarles mi más cordial saludo a todas y todos ustedes. Viene todo el gabinete, viene mi esposa, mi esposa Merce, y traemos muchas cosas para ustedes. Vamos a terminar. Me da mucho gusto el tema del agua. El agua es primordial. Qué bueno que hay más agua. Espero que esté funcionando bien. ¿Verdad? ¿Está funcionando bien el agua aquí en Mochitlán? Sí. Bueno, la libraste. Qué bueno. Te puedes ir mañana a pasear. Vamos a hacer también, vamos a terminar el libramiento el próximo año. Agradezco mucho el gesto. Vamos a terminar el libramiento el próximo año para que ya no tengan que pasar por Tepechicotlán, porque como ustedes lo saben, eso es un verdadero, ¿cómo le podríamos decir? Eh, tráfico difícil. Aquí dijeron martirio, tráfico difícil. Voy a pasar por ahí. Más los domingos, ¿no? Que regresan todos de aquí, por donde vienen a bañarse, a Santa Fe, al Borgollón. Borgollón, yo también de niño iba mucho al Borgollón, salía el agua, me acuerdo, pero lo que sigue saliendo. Y quiero también agradecer mucho el que podamos reunirnos con ustedes aquí, que esté presente la señora Ogilvia Mendoza Salgado, presidenta del DIN municipal. Me da mucho gusto saludarte. También quiero destacar la presencia de mi amigo, el diputado Bernardo Ortega. Bernardo, me da mucho gusto que estés con nosotros. Gracias. Y por supuesto, quiero felicitar a quienes están haciendo uso del registro civil. ¿Cuántos servicios llevamos? A ver, ven, pésenme el... A ver, dinos cuántos servicios llevamos, cuántas actas de nacimiento. Aquí mi tía Guadalupe ya la saludé, ¿verdad? Me da mucho gusto saludarte, salúdame a todos mis primos, por favor. Al momento, señor gobernador, su gobierno está entregando más de 70 trámites entre aclaraciones, rectificaciones y dos bodas, señores. Muy bien, si alguien más se quiere casar, también aprovechen, porque hoy está el registro civil. Es gratis el matrimonio. Y además, hay premio si alguien se quiere casar. Les he dado un apoyo a los que se casaron para que se vayan a comer bien. Que se sientan contentos y contentas de que se casaron. ¿O no se sentirían ustedes igual? ¿O no se sentirían ustedes igual? Amigas y amigos, me da mucho gusto saludarles. Estamos mucho, muy contentos de estar aquí en Mochitlán este sábado. Está muy cerca la fiesta también. ¿Va a ser cuándo es la fiesta? El 24. El 24, o sea que como el miércoles. ¿Cuándo va a venir el que se va a presentar aquí? ¿Cuándo viene Pedro el que se va a presentar aquí? El 30, señor. El día 30, ¿dónde va a ser? Aquí en la plaza. Va a venir el costeño. Para que lo vengan aquí a ver su show. Va a venir el costeño de parte del gobernador. Para que también ustedes tengan alguien que les haga reír un ratito. Que les cuente algunos chistes. No tan fuerte como el que le conté yo a las regidoras y a los regidores. Y que se apenaron después de escucharlo. Pero vengan a ver el costeño el próximo jueves. El 30. A las 20 horas, aquí se va a presentar. Amigas y amigos, muchísimas gracias. Saludo a Félix Jiménez Chavarría y a Heriberto Cuevas, expresidente de municipales. Gracias Félix, gracias Heriberto. ¡Que viva Mochitán! ¡Que viva Mochitán! Saludos mi prima. Gracias fuerte el aplauso para la maestra.